Díganos, ¿cómo fue la carrera? Pesadita, yo creo que de inicio de la ruta para llegar a la carreta, pues hay mucha subida, pero trabajamos un poco mesurados, en la bajada tratamos de soltarnos un poco. Yo creo que la parte final fue la más dura, porque pasábamos cerca de la meta y eso a nivel mental, sí te pega. ¿Perdón, se puede decir que fue más desafiante de lo que esperábamos? Se hablaba que es un poco más dura. Sí, fue más desafiante porque, como estamos acostumbrados, bueno en mi caso, que yo soy de YouTube, o sea, estamos acostumbrados a veces a hacer esta ruta entrenando, no te imaginas que tanto se te puede hacer difícil ya compitiendo, entonces fue más desafiante de lo que me imaginé, la verdad. Me ha tocado competir en 5, 10 kilómetros, también en 21, gracias a Dios que nos ha tocado ganar, esta vez, gracias a Dios, también se nos prestó y pues bueno, a seguir preparándonos. Ahorita estamos pensando en el medio maratón de Palenque y aquí viene antes, creo que el 11 de septiembre viene la carrera de Tuzlan, que se va a organizar, voy a competir en esa, yo creo que 10 kilómetros. ¿Qué significa esta victoria para ti? ¿Tiene alguna dedicatoria especial? Sí, tiene una dedicatoria especial, es para un amigo que ya no se encuentra entre nosotros y se la dedico, esta carrera se la dedico a él. ¿Cómo se llama? Beto. 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 Gracias.